y hola sí que tal sean bienvenidos a un nuevo aporte informático como siempre esta clase de programa se los dejo abajo ahí en la descripción porque ojo si te encuentras en windows 10 o en windows 11 pero tienes la carpeta de descarga tal cual como la tengo yo que está repleta de archivos que has descargado sin duda completamente repleta ahí de archivos que son basura inclusive la carpeta de imágenes inclusive la carpeta de documentos completamente saturada y a veces esto repercute justamente en esto en el disco local porque prácticamente esto nos repercute aquí porque en efecto hay demasiados archivos y esto obviamente nos hace un cúmulo de espacio y en el disco local así es que cuál manera existe para eliminar archivos duplicados esto de manera eficiente en windows 10 en windows 11 te la traigo si en efecto los enlaces abajo en la descripción estoy hablando de paz fact duplicado file del líder que en efecto detecta y elimina archivos duplicados e imágenes similares las descubre analiza de manera eficiente y puedes inclusive no solamente en tu windows 10 en windows 11 windows 7 8.1 también desde una unidad externa una por ejemplo una usb una tarjeta micro sd tarjeta sd así es que nos permite llevar a cabo el 100% de manera precisa el análisis la velocidad de escaneo completamente agilizada para borrar archivos duplicados en toda clase de formatos así es que vámonos si en efecto ya ahí al grano porque yo ya tengo instalado pasfa duplique file del líder que en efecto pues mira enlaces abajo ahí en la descripción que es lo que hacemos prácticamente damos clic aquí en agregar una carpeta le puedo dar aquí la de descargas de hecho puedo seguir añadiendo más carpetas por ejemplo voy a añadir acá la carpeta de documentos de manera general y ahora lo que hago es hacer clic en el botón para buscar archivos duplicados o imágenes similares a ver esto va funcional en el caso de que archivos duplicados toda clase de formatos e imágenes similares que lo va a hacer de manera más agilizada aquí tenemos otras opciones en cuanto a lo que es prácticamente algunas pautas para el tamaño del archivo ignorar el escaneo y el archivo duplicado en la coincidencia así es que son algunas otras configuraciones le podemos dar aquí duplicados y comienza ahí el escaneo va a demorar un poco de momento observamos que ya hay una previsualización de archivos en esta parte con la última actualización y los formatos ya se previsualizan en cada uno de tipo de archivo imágenes winrar ahí por ejemplo documentos así es que vamos a esperar a que finalice este proceso de escaneo y regreso cuando ya en efecto haya terminado finalmente ya ha terminado todo el escaneo y lo tenemos aquí todos los archivos y bueno también tenemos acá otro correspondiente a vídeo imagen documentos prácticamente podemos sacar llevar a cabo también la selección y bueno ojo que hay que sacar que por ejemplo nos podemos entrar en imágenes que son aquí observamos que hay 79 elementos que coinciden con esto que como he dicho esto puede parecerte algo sumamente tedioso pero cuando son archivos duplicados la consistencia es completamente muy rápida por ejemplo vamos a ir seleccionando alguno de ellos por ejemplo aquí hay algunas partículas ya estamos grabando simplemente seleccionó va borrando por ejemplo una únicamente es decir la duplicada y vamos a seleccionar por ejemplo ahí otro que por ejemplo acá son cuatro elementos de este si le doy seleccionar elimina tres y se queda con la original esto es a lo que se centra así es que podemos darle aquí simplemente acá también en documento ojo que tenemos acá en la parte del seleccionado los que vamos seleccionando de momento esto es la nueva actualización de este programa en documentos no tenemos acá los archivos que por ejemplo aquí están hay una pista compatible a veces y a veces no puedo darle directamente clic acá en para que lo elimine hay otro que puedo observar aquí la previsualización de algunos de los componentes que se han duplicado ahí no hay archivos de documentos pero si archivos de vídeos algunas transiciones que están ahí duplicadas por ejemplo ahí puedo eliminar algunas de estas y por ejemplo aquí hay dos elementos que se pueden ir eliminando o sea prácticamente las mismas los mismos tipos de archivos que se pueden ir ahí eliminando 11 los va a eliminar por completo y bueno acá justamente por ejemplo también hay otro archivo que lo puede ir eliminando como he dicho son demasiados y estos 60 directamente en poder eliminar cada uno de ellos que se tenga ahí por ejemplo y bueno hay otros tipos de archivos que son ya de por ejemplo de premiere que se pueden ir duplicando puedo ir eliminando cada uno de ellos esto únicamente para efectos de este vídeo que observamos que yo quiero ir eliminando hay algunos de estos tengo demasiados ahí por ejemplo auron play y bueno que observamos que tenemos podemos habilitar modo de vista previa o no modo de vista previa y directamente moverlos o no a la papelera de reciclaje o directamente borrado permanente se le damos aquí en seleccionado pues tenemos todo lo que se ha seleccionado así es que esto me parece ya fascinante y bueno le podemos dar como dicho mover a la papelera o borrado permanente que si le doy acá en borrado permanente lo borra por completo y nos dice el espacio que vamos a estar ganando para que de esta manera no tengamos el problema de que se nos llene demasiados archivos ahí en nuestro disco duro así es que le podemos dar clic acá le damos ahí empieza ahí y tenemos ahí la de duplicación completada es decir que ha borrado todos los archivos duplicados de esta manera pues ya lo tendrían nos como he dicho se centra esto al borrado de todo y prácticamente sería obviamente un análisis de cada uno ahí por ejemplo de cada uno de estos componentes de vídeo que como ejemplo por ejemplo tendríamos ahí imágenes que se repiten a veces que son un poco molestas así es que todas ellas se pueden ir dando clic acá y darle en eliminar para que de esa manera se gane un espacio finalmente elementos duplicados y el tiempo transcurrido y ahí lo tendríamos así es que nada te voy a estar dejando este tremendo programa abajo ahí en la descripción para que de esta manera cuando menos ganemos un poco de espacio aquí en disco local obviamente me falta realizarlo el procedimiento un poco más ahí acertado pero como he dicho también tenemos acá la parte de imágenes así es que comienza a escanear únicamente esta parte pero en imágenes así es que es también es fascinante porque prácticamente ahí es escaneo de únicamente imágenes que llegan a ser pues prácticamente duplicadas así es que nada pues mira y lo tendríamos por ejemplo la cantidad la selección de cada uno de ellas acá lo tendríamos y bueno como he dicho acá vemos la duplicación únicamente va a eliminar todos los duplicados y le podemos dar en eliminado así es que finalmente yo con esto me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones no habría de más a analizar el programa porque sin duda se centra esto a eliminar archivos duplicados en windows 10 y windows 11 de una forma completamente fácil y sencilla nos veremos hasta la próxima master tutors fuera peace out